Claro que sí. Andy Piqué ya habló cuando empiece el Mundial de Naciones. Vamos a hacer el primer Mundial de Selecciones, que esto es un evento que va a ser increíble, que va a ser en las semanas de enero, desde el 1 de enero hasta el 12 de enero, la final. Que el 7 de noviembre anunciamos el país donde se va a disputar el Mundial. No os lo puedo avanzar porque destrozaría toda la sorpresa. Pero que sí, que van a haber 16 selecciones, que México y España, porque ya tenemos las ligas, tanto en España como en México, van a tener su selección. Anunciamos Marruecos el mes pasado y la idea es en los próximos días ir anunciando a los países, que van a ver un par más seguro de toda la región de Latinoamérica. Y que, como te digo, ahí vamos a apuntar a los mejores estilos de todos los países, con leyendas del fútbol que también van a participar en el Mundial. Y que el 12 de enero, pues al final va a ser el máximo serrano. Muy icónico. Muy icónico de los serranos. Muchísima gente viéndolo. El Mundial... Ya saben chicos, se viene Perú en la... en el Mundial de... la Kings League. World Nations. World Cup. World Cup. ¡Se viene Perú! ¡Perú! ¡Grande Piqué! ¡Grande Piqué! ¡Lo hiciste realidad! Carlitos y los Quispes y los Mamanis, te agradecen. Muchas gracias por hacer realidad que nosotros vayamos a un Mundial, ya que con... Tazumare, nuestra selección peruana, Tazumare, no gana ni mierda. Este... Ahora sí vamos a ir a un Mundial. ¡Gracias Piqué! ¡Gracias por apiadarte de nosotros! ¡Gracias! La verdad... Una alegría por lo menos, Tazumare. Falta un emote de humo. ¡Falta! Está bueno, un emote de humo. ¿Quién me diseña un emote de humo para ponerlo? ¿Quién me diseña un emote de humo? ¡Por favor!